Es lo que veníamos a buscar, teníamos que tratar de sumar acá para tratar de por ahí ya estar empezando la siguiente ronda, enfrentamos un rival que jugaba bien, por ahí nos costó un poco manejar el balón, pero después ya nos acomodamos también al campo de juego que nos costó bastante, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad nosotros, lo aprovechamos bastante bien y llegamos a los preguntas. Pájaro, se habló mucho sobre Querétaro hoy, sobre todo anuncian que deja de ser técnico el señor Bucetich, ¿sientes que afectó? ¿Cómo cayó esta noticia para el equipo? La verdad que nos sorprendió bastante, hoy cuando terminamos el desayuno por ahí nos hizo para que nos podamos reunir con él y la verdad que fue una noticia que nos sorprendió bastante, la verdad que por ahí nosotros sentíamos que podíamos hacer más por él, él nos ha dado muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas y obviamente cuando va a un entrenador siempre nosotros también somos culpables, nosotros porque jugamos y a veces esos pasos nos traía de que iba a tomar esa decisión de hacer un cambio de aire en el grupo y bueno, ahora hay que tratar de seguir, obviamente, porque siempre lo vamos a estar bien agradecidos todos nosotros, después el que pidió por nosotros, después el que pidió por mí para que yo venga acá en el club, entonces voy a estar siempre agradecido, más que nada, no quiero seguir adelante, seguir pensando por la institución, obviamente, tratar de seguir sumando de a tres, ahora viene la liga, donde por ahí nos está costando ganar también, entonces tenemos que tratar de cambiar de chill rápido, la copa ya quedó ahora de lado, ahora hay que pensar lo que va a hacer el club azul el sábado y tratar de sumar ahí. Exactamente, bueno, complicado el inicio en la liga, pero aquí, bueno, dos partidos y seis puntos, ¿para qué está Querétaro? Aquí tenemos plantel para no estar en la situación que estamos ahora en la liga, obviamente, no es lo que queremos nosotros, no es lo que nosotros queremos para nuestra afición, que siempre ha estado con nosotros, para nuestra directiva y entonces el sábado tenemos la oportunidad de vuelta de encaminar esto, obviamente cuando se gana un partido se trabaja con mucha tranquilidad, se trabaja mejor para corregir errores lo que está pasando en la liga y ahí es más tratar de seguir sumando, obviamente vamos a enfrentar un equipo que también nos digamos que no nos está yendo de la mejor manera también en la liga y entonces va a ser un compromiso donde va a ser que tenga más paciencia, más tranquilidad y que aproveche esa oportunidad de gol que probablemente va a ganar partida. Pero ya por último, bueno, hoy Joaquín Beltrán dice, se va a anunciar mañana el director técnico, ¿tiene una idea? Bueno, han platicado con él, ¿han sabido quién viene al banquillo de Querétaro? No, la verdad no, por ahora estamos con Jaime, él es el que ha estado siempre con nosotros, él es el que, él es la utilidad de Víctor y la verdad que también es un entrenador joven que está aprendiendo y nosotros estamos para lo que la directiva diga, si yo he venido a un entrenador obviamente tenemos que tratar de adaptarlo lo más rápido posible a su esquema de juegos y si es Jimmy, obviamente hoy ya lo demostramos que también nos vamos a dar rápido la forma que él quiere jugar y a poco seguir mejorando, obviamente tenemos planteles para cambiar esta situación, no es lo que nosotros queremos, no es lo adecuado para nuestra misión, para nosotros mismos y tenemos la mentalidad no de cambiar, hay jugadores con muchas experiencias, hay jóvenes que están creciendo también que están con nosotros, entonces obviamente eso ayuda mucho para mejorar y sacar al equipo adelante que es lo que todos queremos.